En el momento del pase sentí un crack y tenía la pierna dormida. Entonces yo me dije mal noticia. Luego en el beso yo podía mover la pierna. El doctor me dijo, ya hablaremos mañana y haremos una resonancia, una ecografía y a ver. Y ayer por la noche hice la resonancia. Bueno, 15 centímetros de ruptura y tuve un poco de miedo de operarme. Porque ayer cuando hablé con David, el doctor, y Pedro, para saber si tenía que operar o no. Al final Pedro, el doctor, llamó y habló con Serrano para saber lo que hacemos. Y al final, la conclusión es que mejor de no operar porque tengo un músculo fino y largo. Es la ventaja que tengo yo. Porque de ser fino y grande, el músculo puede recuperarse más rápido. Es una buena noticia eso. Y entonces ahora mismo a recuperar, a intentar que la sangre que está en la pierna, que se vaya rápido. Y si se vaya rápido, bueno, gano tiempo. Estamos hablando de dos meses. Sí, y para volver en el campo. Bueno, con tranquilidad, como siempre, como lo he hecho hasta ahora. Adelante y a trabajar y con paciencia. Pero yo creo que voy a recuperar bastante rápido porque soy un profesional y yo sé lo que tengo que hacer. No voy a hacer más de lo que me piden los doctores. Entonces, por eso yo sé que voy a recuperar bastante rápido. Y que además que tengo un músculo más fino y más largo, entonces yo lo veo bien. Es una putada, sí. Es cierto porque yo me sentí bien durante el partido. Físicamente me sentía muy bien. Subía, bajaba, bueno, es mi opinión personal. Me sentí muy bien. Luego, intenté dar la cara y intenté dar una buena imagen de mí después de un año. Luego, para demostrar también al club que puede contar conmigo. Lo que pasa es que es un golpe, pero no pasa nada. Bueno, no pasa nada. Hay que ir hacia adelante como siempre y a trabajar y luego volver en el equipo y demostrar que puedo. Puedo aportar a este equipo, puedo aportar al club porque me encontro bien. Puff, mira, cuando empecé a dar el pase, el momento de hacer el gesto, he oído clac. El momento de hacer el pase. Entonces, cuando la pierna, cuando se va de atrás y que se viene por delante, el momento de dar el pase, PAH. Cuando yo he oído este ruido, pfff, vaya. Que, además, no tenía ninguna molestia durante el partido. Eso, bueno, si tenías una molestia durante el partido, salir del campo y ya está. Pero no, como me sentía bien físicamente y dije, adelante. Pero bueno, es así, es fútbol. Sí, tengo varios días. Tengo que hacer nada, esperar que, como te digo, que el sangre se vaya. Y luego, sí, tengo que hacer un trabajo de proposición para que el músculo trabaje, no fuerte, pero que trabaje para intentar cicatrizar la lesión. Y tengo un trabajo, sí, de proposición, de contractar el músculo despacito para que la lesión se… para esforzar un poco el músculo.